¿Qué es la expectativa de los proyectos de un minuto para otro? No hay duda que la inversión viene. Por las cosas que estamos viendo nosotros, yo diría que fines del segundo semestre de este año debiera darse inicio ya a una recuperación bastante interesante de la inversión. No solo chilenas, de compañías chilenas, sino también de compañías extranjeras e invirtiendo en Chile. Invitiendo en Chile en varias áreas, digamos, en infraestructura, en temas industriales, en temas de energía. Bueno, complementando, yo creo que el presidente Piñera ha puesto en su agenda el tema de la inversión y la promoción de la inversión. Para eso creó el Ministerio de Economía un departamento especial que está abocado a facilitar y a que sea más expedito el proceso de aprobación ambiental de los proyectos. Hay una regulación nueva que va a entrar en vigor, yo creo que en el corto plazo, por el fin de facilitar los proyectos de inversión en ese sentido. Ya se está viendo que hay varios proyectos que antes estaban complicados desde un punto de vista ambiental, que se están desarrollando, como el caso de Quebrada Blanca, que salió hoy día en los diarios yo con su aprobación y así hay varios. Entonces nosotros estamos ciertos que en los próximos 18 meses va a haber una actividad de mané importante y lo vemos en temas diversos, como los puertos, infraestructura y el tema minero. Y yo creo que el tema de energía se va a demorar más, mientras no se regula y viene el tema de las tarifas. Yo creo que eso tiene un poco parado en las inversiones en ese sentido. Y un tema muy importante, muy importante, es en definitiva la reforma tributaria. O sea, este nuevo gobierno ha prometido una reforma para corregir errores en definitiva de la regulación actual que tenemos. Nos parece verdaderamente fundamental para que vuelva la inversión, para que vuelva el incentivo a la inversión, el que se vuelva a integrar los impuestos de primera categoría y segunda categoría, y el impuesto a la renta en general, y simplificar el sistema. O sea, hoy día tenemos un sistema tremendamente engorroso que simplemente es un stopper, es una complejidad, le agrega una complejidad tremenda a las empresas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!